Estamos cumpliendo con la instrucción de nuestro presidente Evo Morales acá exactamente en el hito fronterizo. Al frente tenemos a nuestra hermana República de Chile. Se visualiza un cartel que dice República de Chile. La bandera de nuestros hermanos chilenos, que la resaltamos con mucho respeto. En la población de Chungará, que corresponde a la República de Chile. Allá también observamos nuestro escudo y nuestra tricolor de Bolivia. Con un cartel que dice Estado Plurinacional de Bolivia, en la población de Tambo Quemado. En realidad solamente una línea fronteriza, un hito fronterizo, es el que marca los dos territorios. Pero queremos decirles, con el respeto del pueblo boliviano, que sentimos mucha admiración y respeto al pueblo chileno. Somos parte de una comunidad de historia y somos parte, como hermanos latinoamericanos, de una comunidad de destino. Estos hechos que se presentan, lógicamente, son hechos lamentables, que provocan incidentes entre nuestros países. Pero es mejor, es mejor actuar con amplitud y con tolerancia. Quiero confesar, que este hecho que se ha presentado en nuestro territorio, con el ingreso de carabineros de Chile, la resistencia a la autoridad, ha generado dentro de nuestro gobierno un posicionamiento dividido. Porque una parte de los integrantes del Ejecutivo pensaba que debíamos remitirlos a la justicia y aplicar los procedimientos judiciales que manda nuestro ordenamiento legal. Y otro grupo de autoridades sostenía que más bien deberíamos actuar en la línea que nos ha caracterizado en los últimos años. Estábamos recordando, senador, nuestro agregado policial también, que el 28 de agosto del año pasado ingresaron miembros de carabineros de Chile. Nosotros los restituimos sin hacer mayor problema. Finalmente, dirimió el presidente, porque hemos tenido una posición dividida. Lamentablemente, nuestros nueve compatriotas fueron tratados de manera distinta, radicalmente distinta, y eso ha generado un sentimiento, también de... un sentimiento muy profundo. Nuestro presidente finalmente dirimió en sentido de que debemos facilitar que el suboficial Díaz y el sargento Morales retornen a su país, retornen con su familia, retornen con su pueblo. Porque no tenemos sentimientos de venganza, de vendetta, porque no conjugamos, porque no debemos conjugar la ley del ojo por ojo y diente por diente. Debemos conjugar el principio de hoy por ti, mañana por mí. Porque somos pueblos hermanos. Chile representa un gran aporte cultural, académico, técnico, científico, a la vida de la región. Bolivia representa una gran riqueza, una gran acumulación histórica. Es un pueblo con sus tradiciones, con su historia, con su cultura, con sus sentimientos. Un pueblo de mucha grandeza. Un pueblo humilde y trabajador. Igual que el pueblo chileno. Es un pueblo humilde y trabajador. Y nosotros los tomamos a nuestros hermanos chilenos como hermanos. Estamos contentos con la decisión de nuestro presidente. Estamos contentos con que nuestros integrantes de Carabineros de Chile retornen a su país. Se les ha otorgado todas las garantías a sus derechos fundamentales. No se ha dañado su dignidad. No se les ha provocado lesiones. No se los ha amedrentado psicológicamente. Se los ha tratado con todo el respeto y dignidad de su condición de seres humanos y de hermanos. Así lo han certificado los médicos de la Cruz Roja Internacional. Así lo podrán testimoniar ellos mismos. Y nos sentimos en paz. Nos sentimos tranquilos. Nos sentimos en paz. Porque proclamamos la paz y la armonía entre los pueblos. Queremos apelar a la comprensión del conjunto del pueblo boliviano. Saludar la grandeza de nuestro pueblo. Porque seguramente también habrá quienes digan no ha habido la misma reciprocidad que en el caso nuestro. Pero eso no importa. Hay que mirar hacia adelante. Y hay que mirar hacia adelante pensando que en última instancia tenemos una comunidad de destino como pueblos hermanos. Entonces, nosotros cumplimos con la instrucción de nuestro presidente. Nos ha encargado presidir esta delegación para poder materializar la entrega de nuestros hermanos carabineros de Chile. No los estamos expulsando de nuestro territorio. Estamos permitiendo que sean restituidos a su patria, a su hogar, a su familia. Serán siempre bienvenidos en nuestro territorio cuando decidan visitarnos o cuando coordinen una actividad oficial. Quiero saludar al comandante de la barra. La policía ha actuado de manera impecable para garantizar nuestra soberanía, hacer respetar nuestra jurisdicción. La policía ha actuado de manera profesional y la policía en todo momento también se ha comportado con mucho respeto hacia los carabineros de Chile. Entonces, quiero felicitarle por esa actuación policial. Agradecerle, senador, usted, cualquier autoridad, cualquier hermano chileno, siempre serán bienvenidos, siempre serán bienvenidos a nuestro país, a nuestra patria. Nos recibimos con cariño. Agradecemos porque se haya hecho presente, porque haya hecho seguimiento de sus compatriotas y porque nos haya acompañado también en este acto de entrega. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo. A usted, quiero ponerlo. Esta decisión de utilizar la vía diplomática para resolver el regreso de los dos carabineros chilenos siente un precedente muy importante. Es una elección de diplomacia que yo personalmente valoro y creo que en Chile, también el pueblo de Chile, el gobierno de Chile, carabineros de Chile, valora profundamente. El trato dado de los carabineros está a toda prueba. Un trato digno, extraordinario y ellos están muy contentos de poder volver a Chile. Agradecer que nuestros carabineros estén en vuelta y inmensamente feliz de recibirlo en nuestra patria nuevamente. Muchas gracias. ¿Podrá haber algún diálogo?